La bienvenida y el agradecimiento por estar presente a esta hora de la mañana que no es una hora de las más potables, pero bueno, la Municipalidad siempre ha tratado de colaborar con los clubes sobre todo con los clubes que menos tienen pero es para los que menos tienen y para los que más tienen entregarle algo como como lo que hace la Municipalidad fundamentalmente para apoyar el deporte que sea nosotros sabemos que los clubes hemos venido hablando todos estos días con respecto a la liga, hemos estado hablando lo veo acá a Galavana, presidente del club, lo veo por allá aquel no estuvo en la reunión ni a a Ricky, pero lo veo también acá a Pichi Santana los clubes son una contención son una contención para los para los chicos, fundamentalmente para los chicos de las divisiones inferiores que muchos los siguen pero así de todo están las distintas las distintas las distintas profesoras de educación física que están trabajando y que se merecen se merecen también tenerlas en cuenta nosotros las queremos tener en cuenta tenemos en cuenta el deporte amateur le tenemos en cuenta el deporte amateur hasta ahora hemos ido colaborando hemos ido jugando, hemos ido ayudando hasta que nos den la fuerza y nos den la plata nosotros vamos a seguir ayudándonos porque queremos que Salto esté un poco a la vanguardia sea en ciclismo, sea en handball, sea en hockey etcétera, etcétera, etcétera que en este momento no recuerdo pero son muchos de los votos así que el agradecimiento a ustedes darle la bienvenida y entregarle el material que mucho se preocupó el profesor Vera la gente de deporte y Cristina para que esto sea una realidad gracias por escuchar